Sí, claro, ¿qué tal? Gusto saludarte. Primero, preguntarte, ¿cómo se maneja a la interna el no hacer confianza de rivales? Pues que en el pasado eran los débiles y hoy están sorprendiendo en esta campaña como lo es Santos. Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que nunca hay confianza de nosotros. Creo que siempre hemos manejado a todos los rivales como un rival fuerte. Creo que siempre ha habido sorpresas de que a lo mejor rivales empiezan con el pie derecho o terminan con el pie derecho. Creo que Santos lo viene haciendo muy bien. La verdad sabemos que va a ser un partido muy complicado, más porque sabemos que en su cancha la verdad son muy fuertes. Entonces venimos mentalizadas que va a ser un partido muy fuerte y la verdad hemos trabajado toda la semana en hacer las cosas bien y ver de qué manera podemos ir a sacar esos tres puntos. De acuerdo, la siguiente sería, viendo su calendario, lo que le resta de la segunda mitad del torneo, pues enfrentarán a Pachuca, América, Tigres, Rayadas. ¿Te gusta cómo se dio este acomodo, que vayan de menos a más? Sí. Muchachos, tuvimos por aquí un problema con la señal en Verde Valle. Vamos a seguir en esta otra pantalla con Caro. ¿Estás escuchando? Listo, Natalia, si pudieras repetir tu pregunta, por favor. Sí, sí, sí. Te decía que en la segunda mitad del torneo para Chivas se van a enfrentar a Pachuca, a la América, en Clásico Nacional, a los Regios. ¿Te gusta cómo se dio este acomodo y que vayan de menos a más? Sí, la verdad que yo siempre le he hablado y creo que para mí es la mejor opción terminar con los más fuertes, por así decirlo, porque para mí la verdad ya todos los equipos van mejorando cada torneo. Creo que siempre al inicio del torneo sí empezamos un poco diferente a como cerramos normalmente. Creo que por el hecho de hacer pretemporada, entonces nos sentimos un poco más pesadas. Entonces, jugar contra los rivales más fuertes al final del torneo, para mí creo que es la mejor opción. Gracias, Natalia. Ahora vamos con las preguntas de León y Turbide del Diario Récord. Adelante con tus dos preguntas, León, bienvenido. León, ¿estás por ahí? Bueno, me parece que León no está conectado, entonces yo le daré lectura a sus preguntas. La primera, Caro, es ¿qué esperar de Santos, un equipo que ha ido en constante crecimiento dentro de la Liga Femenil? ¿Y cuál es la importancia de este partido previo al receso por fecha FIFA? Sí, la verdad que pues tuvimos un partido de preparación ahí contra ellas. Sé que es un rival muy fuerte. Creo que les costó un poco venir acá y jugarnos, pero sé que en su cancha ya son muy fuertes. Sé que lo vienen haciendo muy bien, que van varios partidos donde se han sacado los tres puntos. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, más porque se juega ya en su cancha, donde ellas son muy fuertes. Y la segunda pregunta que León tenía para ti, Caro, es ¿qué significa para ti el defender la playera de la selección y sobre todo hacerlo en un partido en el Estadio Azteca? Sí, la verdad que nunca me ha tocado jugar con selección ahí en el Azteca. Creo que va a ser un momento muy bonito. Creo que el representar a mi país siempre ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado. Y la verdad estoy emocionada de poder vestir la camiseta a través de la selección y poder hacerlo en el Estadio Azteca. Gracias a León por tus preguntas. Ahora vamos con Matías Giraudí de Once Diario. Adelante, Matías, con tus dos preguntas. Bienvenido. Matías, ¿estás por ahí? Bueno, creo que tampoco está. Entonces, si quieren, vamos con Karen Peña de ESPN para darle chance a ver si Matías se conecta. Y si no, le daremos lectura a sus preguntas. Así que, adelante con tus dos preguntas, Karen. Bienvenida. Gracias, Javi. Hola, Caro. ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Karen Peña para ESPN. Caro, me gustaría primero preguntarte, ¿cómo evalúas precisamente a este Santos? ¿Cómo enfrentarlo? Que si bien de local es uno de los equipos que no ha tenido tan buenos resultados, en cambio, sí es una de las mejores defensivas de este Apertura 2021. Hola, Karen. Sí, te digo, tuvimos un partido de preparación. Pudimos verlas. Son las mismas jugadoras contra las que nos enfrentamos en el partido. Creo que también un partido de preparación, obviamente, el cuerpo está más cargado de los entrenamientos. Obviamente, sabemos que ahorita Santos, la verdad, lleva una buena racha. Es un equipo muy competitivo, un equipo muy dinámico. Es un equipo que presiona mucho. Hemos visto videos de ellas. Creo que cuando jugamos contra un rival, creo que siempre lo analizamos. Entonces, esta no fue la excepción. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero obviamente en la semana lo hemos trabajado. ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces, por ahí darles también para sacar esos tres puntos. Caro, y la segunda pregunta de mi parte. Chivas y Tigres, por ahí, están en el primero o segundo lugar. Tú que ya te tocó vestir la playera de ambas instituciones. ¿Qué diferencias encuentras, principalmente en los proyectos de cada una de ellas? Mira, creo que vestir las dos playeras creo que ha sido de las cosas más bonitas. Primera, porque uno me dio la oportunidad de poder debutar y hacer lo que más quiero, jugar profesional, que fue Tigres. Y ahorita donde estoy, creo que es el equipo que siempre he leído. Es el equipo que siempre quise estar aquí. Sí, para mí es un sueño estar aquí en Chivas y creo que ahorita, creo que para mí es la única diferencia porque a los dos los tengo un cariño muy grande. Gracias por tus preguntas, Karen. Ahora vamos con Gamaliel Ábalos de Zona Fus Chivas. Adelante con tus dos preguntas, Gamaliel. Bienvenido. Gracias, Javi. Hola, Karol. Buenas tardes aquí, Gamaliel de Zona Fus. Preguntarle, tanto a ti como personalmente, como al equipo, ¿les obsesiona estar en el primer lugar al término del torneo? ¿O no importa bien en el lugar en el Cielo? No, la verdad es que tenemos un objetivo como equipo. Creo que siempre estar entre los primeros lugares es la meta de equipo. Siempre tenemos objetivos que nos planteamos al inicio del torneo. Creo que no es una obsesión. Creo que siempre lo he dicho, mientras el equipo funcione bien, se vea bien, vayamos acumulando los puntos. Creo que ese es nuestro mayor objetivo, porque sabemos que no por quedar en primer lugar vamos a quedar campeonas. Creo que se van dando las cosas y obviamente si quedamos en primer lugar sería por el trabajo que venimos haciendo. Y la segunda, ya hablaste un poquito de tu regreso a la selección, pero ¿cómo tomas el aleagente de que habrá aficionados en el estadio Azteca para vestir otra vez la playera de la selección en el Azteca y con gente? Sí, yo creo que a lo mejor va a haber afición de muchos equipos. Creo que va a ser un partido muy emocionante. Sabemos que la selección de Colombia obviamente es un equipo muy fuerte. Creo que ahí es donde se deja ahora sí que el equipo a un lado. Y siempre creo que como afición, los aficionados siempre van a apoyar a la selección. Más porque sabemos que somos un equipo, un país en este caso. Que la camiseta queda de un lado y siempre apoyar a nuestro país. Gracias por tus preguntas, Gama. Y regresamos con Matías Giraudí de Once Diario. A ver si ya está por ahí Matías para que pueda hacerle sus preguntas a Carolina. Y si no, le daremos salida. Creo que no está conectado. Entonces, Caro, Matías, quería preguntarte que si te ha sorprendido Santos Femenil con la temporada que está haciendo. Y cómo hacerle para detener a la segunda mejor ofensiva del campeonato. Han ido evolucionando torneo tras torneo. La verdad, contra el rival que me toca siempre lo sigo de cerca. Creo que Santos es un equipo que no es el primer torneo que está jugando así. Ha habido otros torneos donde han pesado muy bien. No me sorprende que esté jugando así. Pero obviamente le hemos trabajado en la semana de cómo hacerles daño a ellas. Y poder ahora sí sacar los tres puntos en su casa. Que sabemos que en su casa son fuertes. Y la segunda pregunta que Matías tenía para ti, Caro, es... ¿Qué diferencias notas entre este Guadalajara y el de la temporada pasada que llegó a la final? Ahorita no te pudiera decir en concreto porque va a la mitad de torneo. Creo que el torneo pasado, la verdad, nos quedamos ilusionadas con esa final. Creo que obviamente ahorita nos hemos planteado muchos objetivos donde hacer las cosas mejor que el torneo pasado. Vamos a mitad de torneo. Hay muchas cosas que mejorar. Y muchas cosas que seguir demostrando como equipo. Gracias. Y por último, para concluir con esta conferencia de prensa, vamos a también darle lectura a las preguntas de Rodrigo Camacho, de Periódico Milenio y Multimedios de Televisión. Caro, Rodrigo, te quería preguntar. ¿A qué crees que se debe el buen entendimiento que tienes en la cancha con Licha? Bueno, creo que desde que llegamos a Chivas, creo que llegamos juntas a Chivas. Creo que desde ahí fue como que hicimos buena dupla, ¿no? Porque llegar a un equipo y ser las nuevas, solamente las que están ya en Chivas, obviamente llegan con la duda de qué jugarán y así, ¿no? Entonces creo que yo y Licha siempre hicimos equipo desde fuera del campo. Ya dentro del campo, no sé la verdad qué pasó, pero nos acoplamos muy bien. Creo que el jugar fácil, ¿no? El saber yo ya en dónde va a picar, en dónde se va a mover o el qué va a hacer. Entonces creo que eso lo fuimos agarrando con el paso de los partidos y de los entrenamientos. Y la verdad creo que ahorita nos estamos acoplando más. Creo que hay muchas cosas también que mejorar y que aprendernos. Pero la verdad es una realidad que entre Licha y yo hay mucho entendimiento dentro del campo. Y por último, te quería preguntar, Rodrigo, también. ¿Cómo definirías tu rol en este equipo de Chivas, tanto dentro como fuera de la cancha? Bueno, creo que soy una persona que es muy entregada, muy comprometida. Así en los entrenamientos, yo siempre digo, como entrenas, juegas, entonces en los entrenamientos siempre me exijo, siempre exijo a mis compañeras a dar un pase bien, a correr, a hacer todo bien, no todo perfecto. Aunque a veces me dicen que soy muy exagerada, siempre he sido así. Soy una persona que le gusta perfeccionar todo. Entonces, si lo hago bien en el entrenamiento, en el partido a lo mejor me va a salir más fácil. Y fuera del campo creo que también soy una persona que me cuido mucho en la alimentación, en mis horas de descanso. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver en cómo uno rinde dentro del campo. Gracias a Carolina Jaramillo y gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta conferencia de prensa. En breve les compartiremos el video de la misma vía del grupo de Telegram. Que tengan buen día a todos y una disculpa nuevamente por el retraso y muchas gracias por haberse conectado.